Amigos, hace tiempo que quería tratar este tema que normalmente sale a la luz en los comentarios de los videos donde normalmente pongo en comparación diferentes épocas, diferentes jugadores quién es el más grande de la historia, el más grande de la historia latinoamericana y normalmente los comentarios críticos acompañados de algún insulto suelen ir por el lado de cómo vas a comparar a Vilas con Río si jugar en un partido Río, si Vilas, Río los mataría o cómo vas a comparar a Federer y Nadal con Leiber porque Leiber no tendría ninguna chance jugando contra ellos bueno, yo normalmente no tengo muchos reparos en poner jugadores de otros tiempos en la discusión de los más grandes de todos los tiempos supongo que porque desde chiquito miré muchos jugadores de tiempos pasados y aprendí de alguna manera a respetar la historia aprendí a ver con qué y en qué condiciones competían los grandes de otros tiempos pasa en el fútbol, pasa en el tenis porque muchos pueden decir, no, pero Messi es mucho más rápido que Maradona patea más fuerte, lo que sea hay una evolución física con el pasar de los tiempos la preparación es mucho más específica la tecnología avanzó mucho y eso, hablando de un deporte donde la diferencia más que todo es física y de habilidad no hay un elemento que cambie más allá de quizás el botín quizás la pelota pero digamos que el jugador está prácticamente igual de equipado en el año 86 o en el año 2018 cuando hablamos del tenis no solamente tenemos el avance de la preparación física y técnica de los jugadores sino el avance de los materiales que creo hace una diferencia enorme desde chiquito me tocó estudiar con qué raqueta jugaba Rod Leiber con qué raqueta jugaba Bjorn Borg y justamente la de Bjorn Borg y la de José Luis Klerk eran las raquetas que yo decía wow, cómo hacían para pegarle de esta manera la potencia que tiene Klerk los invito a ver videos de Klerk en Roland Garros es realmente llamativa hasta el día de hoy usaba un arroz señuel estrato de más de 400 gramos Bjorn Borg usaba una raqueta de entre 15 y 16 onzas estamos hablando de más o menos 450 gramos en un arro 85 o menor con tripa natural en toda la raqueta a 75 y entre 75 y 80 libras de tensión y aún así si lo vemos a Bjorn Borg jugando a Roland Garros vemos una pelota bastante pesadita passing shots que es difícil ver hasta en la actualidad si vamos un poquito más atrás lo vemos a Rod Leiber los invito a ver está en YouTube Rod Leiber contra Jimmy Connors es un torneo en Estados Unidos en cancha techada, cancha rápida las cosas que hace Leiber dándole más o menos 15 años de diferencia a Connors que estaba en lo más alto de su nivel es realmente impresionante lo que jugaba Leiber ya bien entrado a los 35 años era realmente ilamativo con la preparación física bien bien precámbrica de esos tiempos con una raqueta pesadísima de aro minúsculo generando efectos con una empuñadora continental generando passing shots en una cancha rápida y ángulos cortos así que lo que yo trato de promover entre otras cosas en este canal es un respeto hacia la historia porque uno no puede comparar un jugador de una época con otro jugador de una época más moderna a la par una solamente puede comparar a esos jugadores y la diferencia que marcaron con sus pares en su tiempo en el tiempo que ellos compitieron y por eso yo en su momento decía todavía no hay nadie que haya ganado lo que ganó Rod Leiber ganó el Grand Slam dos veces en la era amateur lo sorprendieron 5 años siguió ganando los Grand Slam Pro más de 10 de esos torneos volvió en la era abierta volvió a ganar el Grand Slam en el año 69 tiene 11 Grand Slam más el Grand Slam Pro está sumando alrededor de 23 grandes títulos teniendo en cuenta que el Grand Slam Pro solamente se jugaba 3 veces al año y no 4 bueno pero no es la discusión de Rod Leiber es poner las cosas en su lugar en su tiempo y comparar a los grandes de sus determinadas épocas en la era moderna seguramente que la lucha solamente está entre Federer, Nadal y Djokovic no hay nadie que se acerque pero ni por asomo pero cuando empezamos a comparar las diferentes épocas podemos poner a varios a varios en la lucha Rod Leiber sobre todo porque pudo ganar en las dos eras en la amateur y pudo ganar en la moderna también podemos hablar de Donald Bayer en el año 1938 pero era una era completamente amateur seguramente que habría que poner un ranking paralelo y Leiber arrasa en la amateur y compite muy firmemente en la era abierta por eso yo digo que es digno de ponerse en la discusión por ser el más grande de la historia así como Villas considero y los números lo avalan es el más grande de la historia latinoamericana por todo lo que ganó por todos los jugadores a los que venció y también por el tenis que jugaba con esos elementos tan tan básicos para competir esos elementos de esa raqueta de más de 400 gramos esos aros minúsculos esas pelotas esas canchas y aún así hacían un tenis que era atractivo para todo el mundo porque el tenis de los 70 les puedo asegurar que era muy muy atractivo de ver y esos ídolos quizás eran tan o más fuertes que los que vemos ahora ahora podemos tener una super estrella como Federer super estrellas como Nadal y Djokovic pero les aseguro que Villas Borg sobre todo McEnroe Connors Jerulaitis Lendel eran ídolos en su momento y cada uno tenía un estilo muy particular justamente había muchos diferentes estilos por las características de esa época y es un tema que vamos a tratar en otros vídeos porque había estilos tan diferentes y atractivos en su momento y hoy tenemos una especie de paridad en el estilo de juego de todos los jugadores así que eso es básicamente lo que tengo para contarles en este vídeo amigos me gustaría que como siempre abra el debate y opinen ustedes qué época del tenis fue mejor son comparables las épocas cómo debemos hacer para comparar a los más grandes de la historia eso amigos así que ya saben si les gustó no olviden de darle like y no olviden suscribirse al canal nos vemos la próxima